Entraré, entraré, entraré a su presencia en libertad. Por su amor el Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara. Si a Dios vivo adorar, libre soy, libre soy para entrar. Entraré, entraré. Entraré a su presencia en libertad. Por su amor el Espíritu me lleva al trono de la gracia. Para adorar cara a cara. Si a Dios vivo adorar, libre soy, libre soy para entrar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras faltas, y vamos a pedir perdón. Arrepentidos de nuestros pecados, digamos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Cristo te entiera de mí, Cristo te entiera de mí, Señor te entiera de mí, Señor te entiera de mí. Oremos que tu gracia, Señor, nos acompañe para que nos impulse a entregarnos a tu servicio y nos obtenga siempre tu ayuda. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel En aquellos días, Azarías se detuvo a orar y, abriendo los labios en medio del fuego, dijo, Por el honor de tu nombre, no nos desampares para siempre, no rompas tu alianza, no apartes de nosotros tu misericordia. Por Abraham, tu amigo, por Isaac, tu siervo, por Israel, tu consagrado, a quienes prometiste multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo, como la arena de las playas marinas. Pero ahora, Señor, somos el más pequeño de todos los pueblos. Hoy estamos humillados por toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este momento no tenemos príncipes, ni profetas, ni jefes, ni holocausto, ni sacrificios, ni ofrendas, ni incienso, ni un sitio donde ofrecerte primicias para alcanzar misericordia. Por eso, acepta nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, como un holocausto de carneros y toros, o una multitud de corderos cebados. Que este sea hoy nuestro sacrificio y que sea agradable en tu presencia, porque los que en ti confían no quedan defraudados. Ahora te seguimos de todo corazón, te respetamos y buscamos tu rostro. No nos defraudes, Señor. Trátanos según tu piedad, según tu gran misericordia. Líbranos con tu poder maravilloso y da gloria a tu nombre, Señor. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Señor, recuerda tu misericordia. Señor, recuerda tu misericordia. Señor, enséñame tus caminos. Intrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame porque tú eres mi Dios y Salvador. Señor, recuerda tu misericordia. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia. Por tu bondad, Señor. Señor, recuerda tu misericordia. El Señor es bueno y es recto. Y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, recuerda tu misericordia. Amén. Amén. Casiña. Podemos escuchar tu voz, oh Jesús. Dios, divisto por el plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimón en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor, siendo testimón en nuestro caminar. Nuestra vida, nuestro ser, dando fruto de este amor. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones. Y que pagara así, el empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios. Y agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces, el Señor lo llamó y le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes, mi Padre del Cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Buenas tardes para todos. Saludos al equipo formador. Gracias por darme esta oportunidad de estar aquí con los seminaristas. Que Dios les pague, muy agradecido. Y bueno, seminaristas, para mí es un honor poder compartir con ustedes. Le hemos entregado una Biblia. Ábranla, por favor. Mateo, capítulo 18, versículo 21. Bueno, esa Biblia es suya, pero es para que la lea y para que la estudie. Y es para que la analice. Esa Biblia nos la han regalado a nosotros para darle a las personas en la iglesia. Y hablando con el Padre Rector, le decía que, bueno, que también habían algunas para los seminaristas, que si podíamos venir, el Rector dijo que sí. Y hoy se las trajimos para que la lea. Mateo, capítulo 18, versículo 21. Al que vea por ahí, ¿a ustedes no leyeron Biblia? ¿Sí? Al que vea por ahí, le acerco el micrófono y va leyendo. Yo me acerco y le va leyendo. Y vamos a meditar la Palabra de Dios. Téngame paciencia. Pero vamos a meditar la Palabra de Dios. Hoy, el Evangelio nos enseña que a nosotros no nos han enseñado que estos formadores que están aquí se equivocan, sino que son perfectos. A nosotros no nos han enseñado que los maestros que ustedes tienen en clase se equivocan y creemos que son perfectos. Que el coordinador de la casa se equivocan y creemos que él debe ser perfectos. Que los teólogos, que son los hermanos mayores, se equivocan y creemos que deben ser perfectos. O que los filósofos se equivocan y creemos que deben ser perfectos. A nosotros nos han enseñado que ni siquiera los de propedéuticos se pueden equivocar. Y la gente les enseña a ustedes eso. Si la gente los ve en la calle a ustedes haciendo algo, por ejemplo, diciendo una mala palabra, ¿no se escandalizan? La gente cree que ustedes son perfectos. Y a la gente no se les ha enseñado que también un seminarista comete errores, que también un seminarista falla, que también un formador falla. La gente no ha aprendido que nosotros, los que vivimos en los caminos de Dios, no somos perfectos y cometemos errores. Porque el día en que ustedes y yo cometemos un error, nos pasa como al hombre que el rey perdonó, pero no sabe perdonarlo. Y la gente nos tacha y la gente nos coloca una X y dicen, todos los curas son igualitos y los seminaristas, peorcitos también. Porque la gente todavía no ha aprendido que nosotros como seres humanos nos equivocamos. Porque hemos aprendido a que el otro debe ser perfecto, pero que yo no tengo que ser perfecto. Y por eso usted en el seminario mirará y observará que la mayoría de las críticas que van de los seminaristas se dirigen a los formadores. Que la mayoría de las críticas van del propedeutico a los filósofos y a los teólogos. Que la mayoría de las críticas van de todos los formando hacia el coordinador de la casa y hacia aquel que está por arriba como jefe, como encargado, como el que lleva el seminario. Y eso no nos lo ha enseñado. Pero hoy la palabra de Dios nos enseña algo muy bonito. Que aunque sea un formador que se equivoca, no debemos andar viéndole el error, viéndole la falla, sino que debemos hacer algo que se llama perdonarlo. Y miren cómo lo dice San Mateo, capítulo 18, versículo 21. Al que le coloque el micrófono, lee y sigue en la secuencia para que lean la Biblia y para que todos la saboreemos. Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó... Ya, ya, despacio, despacio. Vamos a saborearla. Entonces Pedro qué? Entonces Pedro se acercó a Jesús y le preguntó... Entonces Pedro se acercó a quién? A Jesús. Ustedes vinieron aquí al seminario a qué? A estar. Lo que dice Marcos 3, 13, ¿se acuerdan? Llamó a los que él quiso para que estuvieran con él. A eso vinieron ustedes. Pedro se acerca a Jesús. Toda persona que se acerca a Jesús va a ser juzgada por el perdón. Va a ser mencionada, va a ser señalada por el perdón. Y a ustedes, seminaristas, lo van a juzgar y lo van a condenar y lo van a señalar, no como a un jugador de fútbol, no como a un cantante, no como a un famoso. Lo van a juzgar y lo van a condenar porque ustedes están cerca de Jesús. Es que cuando uno se acerca a Jesús, malos critican. Si quiere, las vacaciones cuando lleguen a la casa. Después de la Semana Santa viene una vacación. No es su papá y su mamá que se queda viendo y le dice, Epa, pero usted por qué no reza? Epa, y usted el domingo por qué no fue a misa? Epa, y usted que es seminarista, que andaba fiestando, que andaba parrandeando. No son las personas que viven con nosotros los que nos juzgan, los que nos condenan por nuestros malos comportamientos. Sí, ¿por qué? Porque nos acercamos a Jesús. Oigan, escuchen. Se acercó a Jesús, ¿para qué? Y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar si mi hermano pega contra mí? ¿Hasta siete veces? Jesús le contestó, no digo que hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. La pregunta de Pedro, cuando se acerca a Jesús, fue acerca del perdón. Bueno, yo no sé si ustedes, a mí me pasó en el seminario cuando yo estaba, cuando escuché el Evangelio me puse a multiplicar setenta por siete. ¿Cuánto es setenta por siete? Casi quinientos. Cuatrocientos noventa. ¿Nunca lo han sumado? Y entonces la pregunta de Pedro a Jesús fue, si mi hermano me ofende. Miren que la pregunta no va dirigida directamente al perdón, sino a las ofensas. Pedro estaba pendiente, no de perdonar, sino de las ofensas. Si mi hermano me ofende, si mi formador me ofende, si mi coordinador me ofende, si mi compañero de clase me ofende, si el teólogo me ofende, si el filósofo me ofende, ¿voy a pasar toda la vida perdonándolo? ¿Voy a pasar todo mi seminario perdonándolo, 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 perdonándolo? El evangelio de hoy nos enseña que ustedes y yo tenemos algo que se llama aplicación de juicios, que estamos como la tartaguita, estamos pendientes de dónde cae la carnada para agarrarla, y el que se equivoque, ahí lo señalamos, ahí lo apuntamos, y ahí lo destruimos. Díganme, si no pasa en nuestra vida cotidiana, estamos bien pendientes del error que cometa el otro para corregirlo. Ustedes miran, díganle a los formadores, porque los formadores nos andan señalando, es que la función del formador es corregirlos a ustedes, y la función de ustedes es formarse, y si el formador le corrige, ¿qué debe hacer el seminarista? Corregirse, cambiar, pero resulta que el seminarista no cambia, dice, ¿pero qué me va a venir a decir a mí el formador si yo lo vi haciendo esto, si yo lo vi haciendo aquello, si yo lo vi haciendo aquello? Es la actitud de Pedro. Si mi hermano me ofende, es decir, voy a estar pendiente de la ofensa de mi hermano, voy a estar pendiente de lo que el otro haga, voy a estar pendiente de cómo el otro viva, voy a estar pendiente de cómo el otro actúa para señalarlo. Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? Padre, uno se cansa de perdonar aquí en el seminario. Mire, yo me cansé de perdonar a este, a aquel, y aquel, y aquel. Y entonces Pedro coloca un límite, ¿hasta siete veces? Y eso le dijo, no, el límite es setenta veces, siete. Uno dicen que es muchas veces, o sea, dice que es toda la vida. Lo que nos enseña Jesús en el Evangelio es que en el reino de los cielos y en las cosas de Dios, el que camina con Cristo, debe estar dispuesto siempre a perdonar. ¿No les ha pasado en las canchas de balque, o de voleibol, o de fútbol, no están jugando y no tienen encontronazos? ¿No les ha pasado en el convivir diario que tienen encontronazos? ¿Saben qué es lo más difícil de vivir en comunidad? El perdón. ¿Saben qué es lo más difícil de estar juntos como hermanos aquí en la cancha? El perdón. Y entonces nosotros le colocamos límites. Si usted me la vuelve a hacer, yo me la voy a descobrar. Si usted me la vuelve a hacer, entonces yo voy a vivir como quiera y me la voy a descobrar como a mí me parezca. Por eso, por ejemplo, si vemos Efesios capítulo 4, versículo 26, San Pablo, vamos a buscarlo, por favor. San Pablo en Efesios 4, 26 nos enseña algo muy bonito que ustedes creo que lo leen en completas. Yo no sé si le han prestado atención a esta lectura. En algún momento de la liturgia se lee Efesios 4, 26 y San Pablo dice que hay un enemigo común en todos lados y ese es el diablo. Y el enemigo, el diablo, el enemigo, el diablo quiere que ustedes y yo para no estar bien vivamos en el enojo. Y entonces San Pablo llega a decir no le abran la puerta al diablo con la rabia. No le abran la puerta al rabio al diablo con la ira. Miren cómo dice Efesios capítulo 4, versículo 26. Oigan. ¿Lo tiene? Escuchen. Si llegan a enojarse no peguen. Si llegan a enojarse significa que todos nos vamos a enojar. ¿Quién se pone bravo? Empezando por el padre, empezando por los formadores. ¿No se ponen bravos? Cuando les llama la atención ¿no están bravos? Sí. Hasta el que viene llegando, hasta el que está en propedéutico se enoja, al que está en filosofía. Si llegan a enojarse no peguen. No peguen. ¿Cómo se peca con el enojo o con la rabia? Extingan la ira antes de que no se ponga el sol. ¿Cómo se peca con la ira o con la rabia? Cuando usted no apaga la ira. Cuando usted no apaga la rabia. Cuando usted se enoja y guarda eso en su corazón y nunca lo olvida. Antes de usted irse a dormir debe practicar lo que se llama el perdón. Ustedes miren, la iglesia es muy sabia y por eso nos enseña al final del día cuál es la oración antes de dormir que ustedes hacen. ¿Cómo llaman? Completas. Y en la completa ¿qué es lo que invita el monitor? Habiendo llegado al final de esta jornada que el Señor nos ha concedido reconozcamos nuestros pecados. Y entonces viene lo que se llama examen de conciencia. Es ahí donde usted llega y dice bueno San Pablo a Efesios les enseñó que la rabia no debe llegarle a la noche. Estamos en las completas. No me voy a enojar voy a echarle agua a la candela para apagarla. Voy a extinguirla porque de lo contrario miren lo que dice Efesios no den lugar al diablo. De esa manera se le da lugar al diablo. ¿Cómo? Con el enojo. Ustedes y yo hemos aprendido le decía al inicio que nadie se puede equivocar que nadie puede fallar que nadie puede cometer un pecado que nadie puede cometer un error. Ustedes y yo hemos aprendido que todos son perfectos pero eso sí el día en que yo cometa un error ese día sí quiero perdón. Ese día sí quiero clemencia. Ese día sí quiero que el rector me la pase y no me diga nada y no me haga nada. Que el formador no me regañe que el formador pero el día que a usted lo vendieron ¿cómo se comportó? Y por eso Jesús coloca el ejemplo de aquel hombre que fue al rey a llorar a suplicar y a decirle perdóname la deuda el rey lo mandó a meter preso como lloró suplicó el rey lo perdó lo perdonó ese Dios con nosotros pero nosotros somos esa persona que le debemos a alguien y nos gusta que nos perdonen pero que alguien nos debe y no nos gusta perdonar por eso Efesios dice que la puerta del sol no lo sorprena en el enojo no le dejen lugar al diablo ¿ustedes se acuerdan el pasaje de las escrituras cuando se acercó la mujer sorprendida en adulterio a Jesucristo ¿recuerdan? vamos a buscarlo Juan capítulo 8 versículo 7 cuando la mujer se acerca a Jesús se acercan también unos hombres que la señalan San Juan 8 7 que la apuntan y dicen señor esta mujer fue sorprendida en adulterio es lo que dice San Pedro si mi hermano me ofende ¿cuántas veces tengo que perdonar? nos convertimos en jueces la ley dice que hay que matarla tú ¿qué dices? Jesús no le respondió ni papa nada le volvieron a preguntar Jesús se incorporó y escuchen lo que dice oigan para que usted nunca lo olvide antes de juzgar antes de condenar y antes de no perdonar a alguien miren como enseña el maestro el mismo que le enseñó a Pedro que eran 70 veces 7 miren como lo explica tan bonito tan hermoso como ellos insistían en interrogarlo se levantó y les dijo aquel de ustedes que no tenga pecado que sea el primero en tirar la piedra si ustedes no tienen pecado cáiganle a piedra a la mujer a ver y dice la Biblia que todos agarraron y se fueron desde los más viejos hasta los más jóvenes ¿qué nos enseña la palabra de Dios? que para ser jueces que para señalar que para apuntar que para ver el defecto del otro somos número uno para eso están los formadores para que miren los defectos en nosotros por eso llaman seminario para que ustedes y yo agarremos forma pero dentro de los seminaristas que usted ande señalando apuntando diciendo a quien lo hizo aquel es peor aquel tiene vaya le pasa lo mismo que a Pedro si mi hermano me ofende estás pendiente de la vida del otro esta mujer la sorprendimos en adulterio la ley dice que hay que apedrala Jesús da una respuesta si usted no ha cometido nunca un pecado si usted nunca ha hecho nada malo si usted no ha cometido ninguna falla láncele la primera piedra es lo que decía San Agustín todo pecado que cometa mi hermano yo también lo puedo cometer no hay pecado en el mundo que él haga que yo no lo pueda hacer toda acción mala todo pecado estamos nosotros dispuestos y estamos propensos y estamos vulnerables al serlo pero nos convertimos en jueces y por eso a la misma mujer en ahí mismo en 8 de San Juan capítulo 8 versículo 11 el maestro le da la solución le da la alternativa le dice a la mujer mire no peques más no lo vuelvas a hacer el perdón no solamente es yo te perdono y vaya y vuelva a lo hacer yo te perdono y vaya y vuelva a lo hacer yo te perdono y vaya y vuelva a lo hacer no el perdón es un aviso otro aviso otro aviso y si no se sale del seminario no es así la formación no lo corrigen a usted no le llama la atención no le el rector no lo invitan los formadores no lo invitan a mejorar pero si los formadores ven que siguen en el mismo pecado siguen en la misma acción siguen en el mismo defecto que le va a decir el formador mire hermanito lo siento agarre las maletas y vaya para su casa porque aunque se le dio el perdón usted siguió en las mismas lo que le pasó al hijo pródigo recuerdan que fue lo primero que el padre le dijo al hijo pródigo quítenle la ropa la ropa venía de onda a cochino venía mugroso venía sucio quítenle la ropa y tráiganle ropas nuevas eso es el perdón el perdón no solamente es yo te perdono es lo que dice Jesús oigan para que el perdón exista también se necesita lo que dice 8.11 de San Juan oigan ella le respondió nadie es señor Jesús le dijo yo tampoco te condeno vete y de ahora en adelante no vuelvas a pecar entonces el perdón no es solamente de que yo fallo y a mí me tienen que perdonar de que yo cometo un error y a mí me tienen que perdonar es que yo soy fulano es que yo soy Susano el perdón también va unido a la responsabilidad o al compromiso de no volverlo a hacer por ejemplo pensemos en el seminarista que llega tarde a la capilla siempre a todas horas no lo mire pero pensemos en él el formador lo llama y le dice mire hermano estamos viendo que usted está llegando tarde tiene que llegar temprano hubo perdón o no hubo perdón sí volvió a quedarse dormido llegó tarde mire mi hermano usted volvió a llegar tarde ya se le corrigió ya se le dijo van dos lo perdonaron sí y viene la vencida la tercera es la vencida volvió a llegar tarde y le dijo el formador bueno hermanito como usted llegó tarde usted el día de la madre sale para su casa bueno ese día de las madres tiene que cuidar el seminario y se queda aquí en el seminario le aplicó una sanción y porque el formador le aplicó una sanción se convierte en el más malo se convierte en el que le tiró una piedra en el que cree que no tiene pecado oye pero ya le corrigieron a usted una dos tres veces varias veces y por qué no corrigió el perdón no solamente es que a mí me perdonen que a mí me perdonen que a mí me perdonen el perdón también es que usted tenga el reparo de volverse a levantar de volverse a salir de ese mugre a salir de ese error el perdón no es solamente mire perdóneme pero donde está la constricción recuerdan en la confesión dolor donde está el dolor de haber pecado dolor de haber pecado y termino con lo siguiente nosotros nosotros a veces andamos pidiéndole el perdón a los hombres y los hombres son limitados o somos limitados para perdonar pero también existe el sacramento de la confesión de San Juan capítulo 20 versículo 23 que ese sacramento ustedes lo deben vivir también y es el sacramento mediante el cual Dios nos perdona los pecados yo no concibo que hayan seminaristas en el seminario y no crean en la confesión padre yo creo en la confesión cada cuanto usted se confiesa cada cuanto acude usted a la confesión el hombre que fue condenado a la cárcel fue donde el rey ese rey llamémoslo Dios llamémoslo nuestro padre le pidió perdón y ese rey le perdonó ese sacramento que Cristo nos dejó para el perdón está en San Juan 20-23 a quienes ustedes le perdonen los pecados les quedan perdonados y a quienes no se lo perdonen le quedan sin perdonar si un seminarista no se confiesa rara vez el seminarista sabe perdonar dime cuántas veces te confiesas tú en el año y te diré cuántas veces serás capaz de perdonar la confesión es el sacramento que nos enseña a practicar la misericordia si no vivimos la misericordia de Dios por ejemplo nos portamos mal piense en el pecado peor que usted haya hecho fue donde el sacerdote se confesó el sacerdote aún siendo el formador le dio la absolución y no pudo hablar se tuvo que quedar callado porque es el director espiritual Dios le perdonó a través del sacerdote si usted experimenta la misericordia de Dios es capaz de poder perdonar pero si usted no se confiesa si usted no acude al confesor si usted no va al ministro de la reconciliación a confesarse entonces le va a costar mucho la confesión aprendamos de este evangelio en primer lugar todo el que se acerca a Jesús lo van a ver como perfecto lo van a ver como el que no puede pecar si ustedes juzgan al grande al que está delante de usted en su casa lo van a juzgar a ustedes si ustedes miran en el otro que no puede fallar en su casa van a ver que usted tampoco puede fallar si usted se acerca a Cristo segundo debe aprender a perdonar siempre para el perdón no se le coloca un límite no se le coloca un parámetro de aquí a allá perdono cinco veces y ya no más no tercero las personas que están en los caminos de Dios vamos a ser lastimadas y heridas vamos a ser ofendidas si pero si no practicamos el perdón nos llega la noche nos llega la tarde el diablo nos sorprende en el ojo y no sabemos perdonar y cuarto lo que dice Jesucristo porque miras el mugrecito que hay en el ojo de tu hermano y tú no miras el mugresote la viga que llevas en el tuyo antes de usted juzgar antes de tener resentimiento por alguien mire cómo está su vida y si usted no es un santo y si usted es una persona que no está elevado a los altares y tiene pecado porque dice la Biblia el que no tenga pecado es un mentiroso y la verdad no está en él que hace juzgando al otro que esta palabra de Dios nos enseñe a no colocar límites al perdón sino a saber perdonar no nos ayudaron no nos entrenaron no nos enseñaron en la casa a que el otro se puede equivocar a nosotros nos enseñaron que nosotros si podemos equivocarlo aprendamos que el otro también es ser humano que el otro también se equivoca y que el otro también comete errores que la palabra de Dios habite en nuestros corazones amén encomendemos a Dios nuestras vidas y las de todos los hombres y mujeres y con espíritu de fe en su poder digamos haz brillar tu rostro sobre nosotros haz brillar tu rostro sobre nosotros para que la iglesia alimentada por Cristo o pan de vida sea signo del amor de Dios que ama y perdona siempre oremos haz brillar tu rostro sobre nosotros para que se acaben las injusticias discriminaciones y todo tipo de violencias o persecución oremos haz brillar tu rostro sobre nosotros para que cuantos sufren a causa de la enfermedad la pérdida de las personas queridas el hambre o el exilio descubran que Cristo sufriente está con ellos para aliviarlos y darles luego su recompensa eterna oremos haz brillar tu rostro sobre nosotros para que todos los pueblos del mundo del tercer milenio progresen en lo temporal y en el conocimiento de la palabra de Dios oremos haz brillar tu rostro sobre nosotros para que quienes dan testimonio de Jesucristo manifiesten su amor preferencial por los pobres excluidos y marginados oremos haz brillar tu rostro sobre nosotros para que alimentados en la mesa del Señor nos acerquemos cada vez más a Él que es fiel a su alianza y nos salva oremos haz brillar tu rostro sobre nosotros Padre de amor escucha nuestras oraciones haz que en ti encontremos nuestro refugio que caminemos con lealtad en tu presencia y que con alegría confiemos siempre en tu misericordia por Jesucristo nuestro Señor en este momento Padre queremos traer una ofrenda tenga la onda de sentarse para el seminario hemos traído un teléfono para las redes sociales del seminario para que esté ¿dónde está el teléfono? esté presto para para el servicio de la institución de este seminario con mucho cariño para un teléfono para para las redes sociales del seminario para que también puedan proyectar el trabajo del seminario en las redes sociales el Señor nos ha reunido junto a él el Señor nos ha invitado a estar con él en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti sé que a mi lado estás te sientas junto a mí acoges mi vida y oración el Señor nos ha reunido junto a él el Señor nos ha invitado a estar con él en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón en su mesa hay amor la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón oren queridos hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor recibe tus manos de este sacrificio para la glasa y gloria de su nombre para la glasa y de toda su santa iglesia oremos que este sacrificio que vamos a ofrecerte nos purifique Señor de nuestros pecados y nos obtenga la ayuda de tu poder por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con todos ustedes levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones elevas nuestro espíritu nos fortaleces y recompensas por Cristo nuestro Señor por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo 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 es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Santo 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 es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Hosanna en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque ese es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía hermanos ese es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra de tu servidor el papa francisco de nuestro obispo jesús alfonso guerrero y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron la esperanza de la resurrección de manera especial pedimos por el padre Mario Ordaza quien ha partido de este mundo hoy padre eudista y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro de misericordia de todos nosotros así como haría la virgen madre de Dios nuestra señora del pilar de san jose su esposo de los apóstoles y cuanto vivieron tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté con todos ustedes como hermanos compartan un saludo de paz cordero de Dios tu cordero cordero de Dios tu cordero tú que quitas el pecado del mundo cordero tú que quitas el pecado del mundo cordero cordero de Dios tu cordero cordero de Dios tu cordero tú que quitas el pecado del mundo cordero cordero tú que quitas el pecado del mundo cordero danos la paz danos la danos la paz danos la paz hermos hermoso hermoso cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos dichosos ustedes invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo guarde y custodia nuestras almas para la vida eterna amén No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Recordad mi nuevo mandamiento, por el cual os reconocerán. Que os améis los unos a los otros, como yo os amé para siempre hasta el final. Recordad mi nuevo mandamiento, por el cual os reconocerán. Que os améis los unos a los otros, como yo os amé para siempre hasta el final. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, este es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Tomad y comed, este es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervo, sino amigo, permaneceréis para siempre junto a mí. Oremos. Que nuestra participación en este miserio renueve, Señor, toda nuestra vida y nos alcance tu perdón y tu ayuda. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, digámosle todos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Podemos continuar en paz. Gracias a Dios.